Te dije, Jaime, pero te quería recibir distinto, te quería decir, Jaime Ferraro con Chato Madre, y te dije, Jaime, que alto, porque uno no percibe la altura o todas esas huevadas. Es más, te voy a decir una huevada que a mí me han dicho, yo creía que eras bajo. La gente cree que yo soy chato, yo creo que es porque yo me guía algo así. Yo creo que es porque la gente no tiene, en una grabación de video la gente raramente tiene la perspectiva del tamaño real, depende del ángulo, depende de lo que ellos alucinen, que tiene que ver con la proporción de tu cara, no sé. Este, tú hubieras sido. Ah, sí, en directo, qué chévere. Se va a quedar acá, ¿no? Sí, todo bien. Estoy reconectando con esta huevada. Sí. Con las entrevistas. Con el espíritu de hacer entrevistas. Porque acá de irse a María Paz González Vigil, y este, ya lo conté en otro episodio, pero te lo cuento a ti. Sí, este programa inició bien divertido, o sea, entrevistando, pero divertido, y en los últimos años se puso un poco más deep, por una serie de fenómenos paranormales y personales, y en la entrevista anterior he sentido que he reconectado con ese lado divertido del inicio, y me pone muy contento. ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, pucha. ¿Te pintas las uñas de negro como bajista? Sí. ¿Has visto que los bajistas te pintan las uñas de negro? ¿Los bajistas te pintan las uñas de negro? O te ha visto dos grupos, me imagino que es para, no sé, como en el concierto, a veces... Perdón. Chucha, comenzamos mal. ¿Estás vacunado? Sí, cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Pero que Vizcarra? ¿Por qué? Peor que Vizcarra, porque me puse las primeras dos vacunas hace un año, cuando me inscribí en las pruebas de las AstraZeneca, que supe que eran vacunas unos meses después, pero sí fueron vacunas. ¿Era una vacuna experimental? ¿Era un hospital en ese momento? Sí. O sea, estaba en test. Estaba en test, pero a mí me parecía que era probable que se aprobara y, bueno, no sé, me pareció una buena manera. Dije, ya, pues si no funciona igual después cuando haya otra que funcione, me va a pedir con esa, ¿no? Y al final sí era vacuna. Y era vacuna. Y seis meses después me fui a Estados Unidos y me puse el booster de Pfizer antes de que estuviera de moda. Claro. Cuando todavía están diciendo, puede ser que se use el booster, dije, a ver, pues vamos a ver. Entonces, al inicio era bien paja porque cuando recién salieron las vacunas decían, y es probable que en seis o nueve meses booster, que no sé qué. Entonces, yo tengo pantas antivacunas, pero los quiero mucho y todo, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser? Cada vez, cada vez más vacunas. No, huevón. Es una vacuna periódica. Es una vacuna adicional de booster. No, pero cada vez más. No es cada vez más. Es una y cuando comenzaron las vacunas dijeron, y es muy probable que en seis o nueve meses. Cada tanto, ¿no? Y, bueno, no sé, mientras sea necesario iremos viendo, tipo, no sé, de repente hay un momento en donde ya no hay contagios y ya vacunarse. De repente hay un momento en donde, de repente, el próximo año es necesaria una más, ¿quién sabe? Sí, sí, yo llevo cuatro, como te digo, y en unos meses más, si hubiese la posibilidad de hacerse otra y la necesidad, pues, hay que poner el hombro. ¿No tienes nada en contra de eso? Nada. O sea, entiendo que, de hecho, hay manipulación, ¿no? O sea, siempre hay un aprovechamiento de las empresas y, de hecho, a Pfizer le conviene venderlas y todo. Todo es un negocio. Pero yo, mientras vea que la gente todavía se puede contagiar y se puede morir, y yo siento que me puede pasar a mí, este... ¿Tienes algún tema de salud que te preocupa? No. ¿A asma, así algo? No, no. No, pero conozco gente que... ¿Sí, tú crees? No sé, nada que ver. ¿Pero conoces gente de qué? Muy saludable, que le ha pasado muy difícil con el COVID y ha estado al borde de la muerte, ¿no? ¿Le digo el pincho a luego? Sí, claro, mi abuela falleció de COVID. Sí. Escucha, mira, pues. No llegó la vacuna. Papá de un amigo mío muy cercano también. Una mierda, pues. Sí, pues. Yo quería que eras en el Marcam y hoy me enteré... No, yo estaba en el colegio, yo me acuerdo de ti del colegio, yo estaba en el colegio un año y después dos años menos que tú. Escucha, lo que acabas de decir es totalmente oro para mí. ¿Tú te acuerdas de mí ir al colegio? Sí, sí, sí. ¿En verdad? Ajá. Pero tú tienes treinta y... O sea, tú... Cumplo cuarenta ahorita. Tú eras... No somos de la misma promoción. No, yo entré un año más tarde al Santa María, o sea, al Inmaculado. ¿Cómo te acuerdas de Santa María? En la vida de monjas. Ajá, exacto. Entraste al EIC, y luego en Cuarto y Media me jalaron de año. Y entonces, o sea, tú estabas una promoción más que yo y luego dos promociones más que yo porque, bueno, me jalaron de año. Entonces tú saliste al colegio y yo me... Yo no terminé por un tema familiar económico en Cuarto y Media Zafé. Bueno, entonces ahí, este... Pero hasta ahí te vi, me acuerdo. Me acuerdo clarito que tenías tú a la... No sé si era de repente punk en ese momento que se llamaba Cochinada. ¿No? A la mierda, puta. Me encanta lo que está sucediendo ahorita. En verdad, me parece muy genuino. Qué lindo. Eso me acuerdo. ¿Cómo eras tú? Yo de ahí digo yo, para hablar de mis vulnerabilidades, pero ¿cómo te recuerdas tú en el colegio? ¿Qué tipo de guy eras? Porque en el colegio hay el bacanazo, el normal, el lorna. ¿Dentro de qué espectro te considerabas tú? Mira, yo mido un metro noventa desde que tengo trece años. Qué buena introducción. Entonces, yo nunca tuve muchos problemas en cuanto a que se metieran conmigo. Y además, como era medio lacra, también contestaba rápido. Entonces, nunca tuve mucha necesidad de defenderme físicamente. Entonces, me llevaba bien con casi todo el mundo. Al comienzo de Machi Bolo, sí era un poco bully, porque creo que era un poco mi manera de defenderme. ¿Tú eras bully? ¿Al comienzo? ¿En qué años recuerdas? Hasta un poco en sexto, primero en media, de repente un poco. Supongo que por necesidad en algunos momentos. ¿Necesidad en qué sentido? O sea, porque tú sabes cómo es en el colegio de hombres que hay una constante como competencia entre ciertos jóvenes que son más violentos que otros y se tratan de someter unos a otros constantemente. ¿No lo percibes esto así en Santa María? Totalmente. Es un colegio de hombres donde, digamos, la gente es como, ah, la mecha, ¿no? La fuerza física está como un poco constantemente ahí, tipo. ¿Eso seguirá siendo hoy? De todas maneras, ¿no? Yo supongo que sí. O sea, porque es... ¿O una versión más tranqui de eso? No sé. Debe ser una versión más tranqui. Debe ser una versión más tranqui. O sea, porque ya creo que son un poquito, un pensamiento un poquito más moderno. No sé qué tanto. Igual mantienen su carácter tradicional, ¿no? Deben ser los mismos códigos, pero ya hay ciertas cosas que son inevitables. Y lo que te quería preguntar de ex Lorna o actual Lorna, como quieran preguntar, siempre he querido hacer esto en mi vida, te juro por mi madre. ¿Cuál es la motivación que tiene un bully para bullear? Bueno, yo he conocido todo tipo de bullies, pues, porque también tenía amigos cercanos. ¿Te molesta que te preguntes o no? No, no. Yo tenía amigos cercanos. Como te digo, yo no lo hice tanto porque yo luego, yo me hacía, yo siempre me he hecho rápidamente muy amigo de la gente. Entonces, siempre terminaba conversando y me terminaba llevando bien con todos. Entonces, en algún momento, sí, no sé, pues, qué sé yo, en algún tipo de vínculo con algunos de la clase jode, este jode, que entonces ya me imponía un poco también por mi tamaño, ¿no? Pero yo nunca me he embechado en mi vida. ¿Ah, no? No, nunca. Me encanta cómo has comenzado por tu tamaño. Yo siempre me he ido un metro noventa. Es que para mí era algo que claramente, o sea, tú me preguntas cuál era mi rol en el colegio y cuando tú mides un metro noventa desde los trece años, eres uno de los grandazos de la promoción y eso significa algo, ¿no? O sí, pero hay, porque también es un reto para los otros abusivos que se sienten inseguros. Entonces, hay que pegarle grande. Y siempre has tenido, porque nosotros conozco, no somos amigos, espero que lo seamos, ¿siempre has sido este nice guy o es algo que... Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿No hay una traducción para... He's nice, como... Eres como puta amable, calio, tranquilo. ¿Siempre has sido así? Sí, sí. O sea, hay mucha gente que fue huevón al inicio y... No, o sea, de hecho, como te digo, de chivolo en algún momento puede haber sido más lacra, ¿no? Porque sí era medio pesado. O sea, pero después siempre me terminaba... Incluso con los profesores en el colegio me pasaba eso, que yo era la crasa, pero al final me salvaban porque igual me llevaba bien con ellos, porque los hacía reír. Y conversaba mucho, a mí siempre me gustaba mucho conversar. Entonces los profesores me sentaban delante de ellos, a veces profesores que tú conoces, me sentaban delante de ellos, como Chiluca, ¿te acuerdas de Chiluca? Claro, claro, claro. Y yo les conversaba todo el rato, les conversaba y les conversaba, entonces me los ganaba, ¿no? Un poco. O sea, tenía como desarrollado algún tipo de vínculo, ¿no? Ah, los hacía reír, ¿desde cuándo consideras que has hecho reír a la gente? O sea, inclusive antes del colegio, en tu familia, en tu entorno, ¿dónde nace esa...? Porque, por ejemplo, en mí es mi papá. Yo, o sea, a veces en mis interacciones, en mi comportamiento, lo que sea, digo, ah, lo que acabo de hacer es absolutamente saqueado... De tu papá. De mi papá. Del código de humor de tu papá, digamos. Totalmente. Del silencio, de la mirada, de la mueca, del gesto, de la pausa. Y es como, en ese momento, me acuerdo perfectamente a mi viejo haciendo reír a la gente en la jata de mi tía, que acaba de la vuelta, donde ahora voy junto a Juni Lescando. ¿Cuál te acuerdas que era tu primer motivación o no sé? Mira, luego con el tiempo, recordando, he encontrado ciertas manifestaciones de histrionismo de parte de mi madre con las que digo, ah, man, ya puede ser que haya habido una raíz ahí, ¿no? Pero nada así, directo y concreto. No, no, mi familia es muy tradicional en general y yo soy el menor de mis tres hermanos y mis padres se divorciaron cuando yo tenía como siete, ocho. Y yo crecí mucho viendo tele, escuchando música, muy como consumiendo mucha cultura pop, ¿entiendes? Leyendo. Y entonces, si comía mal en el colegio, a veces me castigaban, entonces no podía ver tele, no podía hacer nada, entonces, este... Es una ponida diferente. Tenemos una invasión de ponida, perdón, ¿no? Y este... Leo. Bueno... ¿Te cae? No, no, no. No, es que es invasión. Y bueno, no, leía, pues, entonces, para no estudiar, para no, digamos, hacer mis tareas, lo que fuera, en mi encerrada, y leía mucho. Entonces, este... Yo, lo que a mí me pasó es que yo empecé a escribir de chico, y escribía textos que tenían cierto grado de humor, y me acerqué un poco al estándar a través de eso, porque dije, un día dije, ah, yo creo que podría escribir algo de ese tipo, ¿no? Pensaba que ya hacía algo parecido, pero en realidad, luego aprendí y me di cuenta que no era tan parecido. Pero, entonces, no sé, supongo que, este... No sé, no sé de dónde habrá venido, yo creo que lo he absorbido de la cultura popular. Siempre me gustó mucho el stand-up. De la puta madre. Y, entonces, supongo que por ahí. ¿Y qué es la comedia para ti, y por qué te urge hacerla? ¿Sientes que te urge hacer comedia, que es parte de tu necesidad? Mira, esa... Tú mismo te lo estás respondiendo, creo. O sea, porque eso es lo que yo precisamente siento. Es como una urgencia, o sea... Mira, yo he conversado en mi podcast con Farid Kajat un día, y Farid Kajat en Facebook, siempre pone... Bueno, los invitados, ¿no? A mí me gusta mucho conversar con él, porque me encanta la política internacional. Internacionalista. Sí, él es internacionalista. Claro, claro. Entonces, el título, ¿no? Interesante. Y, este... Y estábamos hablando de... Yo le digo que él en Facebook siempre pone publicaciones y pone copies graciosos. O sea, pone estados graciosos. Y él me hablaba sobre, bueno, claro, la comedia. Y él decía, al final, es igual. O sea, yo veo, observamos la misma realidad, la entendemos parecido, solamente que nuestra salida es otra. Y, o sea, los comediantes, por la menor mayoría de los que yo conozco, no sé cómo lo veas tú, pero yo lo siento, se hace una necesidad porque es casi un recurso, o sea, es el único recurso que te queda, ¿no? De mirar la realidad con cierto cinismo y reírte de ella para no perturbarte, ¿no? Para poder ya, pues, decir, ya, mira esta huevada, ¿no? Y la realidad, y tu realidad también. Claro, claro, uno mismo, ¿no? Uno mismo. O sea, yo empecé a hacer estándar precisamente porque yo tengo, perdón que... No, ¿supérdico todavía? Este, yo tengo fobia de las palomas, pero yo tengo fobia de los pájaros. Y yo empecé a hacer estándar porque pensaba, claro, de repente un poco puedo hacer un exorcismo colectivo de mi fobia a través de la risa, ¿no? Puedo trivializarlo así al nivel de que ya hacer ese monólogo, imagínate tantas veces que le quite poder, ¿no? A través de la palabra. Y me funcionó completamente al revés, ¿no? Pero fue un intento. ¿Por qué te funcionó al revés? Me funcionó al revés porque luego, investigando más sobre fobias, aprendí que las fobias... Mientras tú más hablas de la fobia, mira, es bien loco, ¿eh? Pero una de las cosas peores sobre la fobia, suena un poco tonto y redundante, pero no lo es, es la anticipación de la reacción a la fobia, lo que a uno lo tortura. La ansiedad de encontrarse en la situación del ataque de fobia. Porque cuando uno tiene una fobia, lo que tiene es un ataque de ansiedad, ¿no? A diferencia de lo que la gente cree, la fobia no es miedo, es un rechazo irracional a algo, ¿no? Entonces tú sientes mucha ansiedad cuando te confrontas con algo. En mi caso, es el aleteo de las palomas en un espacio relativamente cerrado, medio bajo techo, muy cercano, ¿no? Entonces, eso. O sea, a mí me pasa eso, ¿no? Me da como eso. Entonces, uno cuando lo anticipa es como, ah, no te quieres encontrar en esa situación, que es como decirte de mucha incomodidad. Entonces, hablar de la fobia lo que hace es incrementar esa ansiedad previa. Porque luego, a mí me pasa que la gente me habla constantemente de eso, me mandan videos de ataques de pájaros a personas, me mandan videos de palomas, porque como yo hago humor con eso, entonces se vuelve un código de relación con el público. Pero empezó de diálogo, ¿no? O sea, al final, mira, se vuelve una manera por lo menos divertida y relativamente rentable de sobrellevarlo. Relativamente rentable. ¿Cuál es la relación con las palomas ahora? La misma, las de texto. Me gustaría que no existieran. Me parecen una playa innecesaria. ¿Tuviste algún encuentro cercano? Tuve, pero luego de la fobia. O sea, la fobia no es a raíz de un encuentro. ¿Viste los pájaros de Hitchcock? Sí, sí. Yo a raíz de eso comencé a tenerles miedo. Bueno, pero eso es, eso tiene sentido, porque lo que Hitchcock representa en esa película es una exacerbación, o sea, es una exageración del fenómeno de los pájaros, digamos, ¿no? Si existiera tal fenómeno, pero no están en una casa y se meten 300 pájaros o 500 o 1.000 por una chimenea, ¿no? Son ataques directos de pájaros. Lo mío es, este, es irracional, como te digo. No tiene mucha vuelta. Me gusta mucho cuando la gente tiene éxito, a veces las personas no se preguntan, o sea, creen que siempre fue así o que hubo un gran trabajo detrás y de pronto, pero a veces estamos en nada o nos sentimos en nada. Y escuché una entrevista que tú, una época de tu vida, sentías que estabas en nada y por eso viajaste a España. Explícame, ¿cómo era esa sensación de estar en nada? ¿Qué querías y percibías que no podías lograr o qué sentías? ¿Qué pasaba? Bueno, con el tiempo se lo atribuyo a cierto estancamiento emocional, ¿no? Que tal vez no me dejaba concentrarme tanto en qué quería hacer con mi vida. Estaba mucho más centrado en qué cosas no toleraba o no quería hacer. Supongo que tú podrías identificarte en cierto grado con eso. Y me costaba mucho encajar en lo convencional. A mí me pasó que cuando yo terminé el colegio, ingresé a la Católica y no podía ir a clases. Iba a las clases y me costaba mucho quedarme ahí. Llevaba mis libros y de la ansiedad que me daba entrar a unos salones de 200 personas donde un profesor explicaba una matemática jeroglífica, brother, en una pizarra gigante muy lejos de mí. A mí me daba con mucha ansiedad, no entendía nada. Y llevaba libros y leía. Y después me salía. Y después me iba al cine. Entonces me costaba mucho como entender, y en teoría quería estudiar psicología, pero ni entendía cómo era transitar por estudios generales. Me costó mucho. Entonces esa era la sensación de incertidumbre. La cargué así a través de un par de años diciendo, y si de repente estudio cine, entonces buscaba, decía, ¿dónde puedo hacerlo? Ah, en esta escuela. Entonces quería ir ahí, entonces dejaba lo que estaba. Acabas de lanzar un paralelo conmigo. Me dijiste, seguramente tú has sentido eso también en un punto de tu vida. Sí, me imagino. Y la respuesta es, no lo he sentido. Siempre es, ahora lo siento. En este momento de mi vida, hoy, estos meses, nunca he sentido eso. Siempre supe que quería hacer esta huevada, pero luego de 15 años, confesión, lo he empezado a sentir. Es lo caso. No sé si te ha pasado. O sea, es como lo inverso. A mí es muy loco, porque a mí me pasa que de alguna manera, recién en los últimos años, la mayoría de proyectos que yo tiraba hacia el futuro están convirtiéndose en mi presente y funcionando. Entonces, no, no me identifico en este momento. O sea, estamos al revés. Tú tuviste una época de crisis donde te buscabas a ti mismo y lo lograste. Yo nunca sentí eso y eso lo siento ahora. Hago esto y me encanta, pero me pregunto, está bien que lo haga, lo hago bien, esto es paja, a la gente le importa, debería renovar, cambiar. Me hago miles de preguntas. En febrero la habitación cumple 15 años. Sí, sí, lo sé. Por favor, regresa. Vamos a hacer cosas bien pajas. Me encantado, cuando quieras. Y eso siento ahorita en mi vida. Entonces, es raro. Nunca esperé sentirlo, pero es lo caso. Esa especie de desorientación vocacional. Sí, sí. A ver, es interesante. Yo siempre he considerado que mi lugar ahora es como el de un adolescente tardío. Yo siento que, porque yo después de los 30 años un poco dije, ya no quiero trabajar en lo que trabajaba y todo. Y fui a estudiar guión y me empecé a hacer estándar. Y siento que tuve como una especie de etapa formativa. Y ahora estoy como, en los últimos años estuve como practicándola un poco. Y ahora estoy un poco como ejerciéndola. Y es como que siento que lo que me pasó a mí tiene mucho que ver también con la juventud a veces, ¿no? Lo tuyo tal vez sería una crisis de mediana edad, porque más que indefinir... Porque, a ver, yo no sabía qué quería hacer, pero tampoco tenía muy claro de dónde venía. O sea, tú en este momento puedes encontrar cierto nivel de desconcierto, pero tienes hacia qué mirar, ¿no? Siempre supo que querías hacer eso. Ya, pero puedes mirar hacia atrás y esas cosas que te preguntas es si tienes que cambiar esto o si no. Puedes pensar en qué querías o qué pensabas, qué significaba todo esto cuando empezabas. Y piensas si todavía lo significa y es lo que tengas ganas de hacer, que fue lo que hiciste cuando empezaste esto, ¿no? Sí. Entonces, tal vez es que no sientes ahí las ganas de meterle más. ¿Cómo es eso? O sea, claro, pues porque... Si no que... O sea, ¿por qué has hecho esto siempre? Porque has querido, ¿no? Porque me ha movido el corazón como la puta madre. Claro. Y ahorita esto contigo y con María Paz hace un rato me está moviendo el corazón de la misma manera. Y te lo agradezco. Me alegro, me alegro mucho. Por un cambio... Culpa de Esteban hace un rato... ¿Por qué? Porque me dijo algo bien bonito. Me dijo, este... Hay que tener invitados distintos. De repente traemos de nuevo a Susi Díaz. De repente traemos gente más de parándula. O sea, gente que no ha pasado mucho por acá. Entonces, eso me motivó... Puta, me parece una entrevista mía en vez de tuya a... No, no, pero eso es... A seguir este... Eso es lo divertido, creo yo, de estos formatos. Me encanta eso. Ahora, ¿tú creíste que el momento que estás viviendo ahora en la comedia, que es más o menos de puta madre, ¿nunca iba a llegar? ¿Iba a tomar un tiempo? ¿O lo ibas a coger? ¿O más o menos tenía... ¿Cuáles son las tres variables? Mira, es bien interesante. Últimamente pienso bastante en eso. ¿Qué pasa es eso? Porque... Es bien loco, ¿ya? Porque siempre pensé que podía llegar. Siempre de alguna manera quise que llegara. En los últimos años trabajé directamente para eso. Tal vez antes no. Antes lo veía como una esperanza. En algún momento podía encontrar algún... Claro. Porque antes no lo veía tan claro. Yo antes lo veía como... Tengo que encontrar la manera de solamente vivir y dedicarme al ejercicio de mi creatividad. Así lo veía. Como para verlo de una manera más amplia. Ah, no. Ni siquiera la de comedia. Creatividad. No, no. Luego yo sí porque me gustaba escribir. Entonces era más específicamente escribir. Pero yo decía, ¿pero escribir cómo? Porque yo también escribo cuentos. Y me gusta hacer otro... Quería hacer básicamente guión. Que me gustaría hacer guión de comedia. Tengo ahí algunas cosas. Pero bueno, digamos, eventualmente me gustaría realizar esas cosas. Entonces yo lo veía como ya hay que escribir o puedo crear otras cosas. Y yo me terminé acercando al stand-up a través de la escritura. ¿Me entiendes? O sea, yo en un momento dije, yo podría escribir así como decía siempre a Tomández. Porque yo veía stand-up, escribía yo historias en un blog que tenía en donde contaba con anécdotas. No, no, escribo con... No, no, no. O sea, me refiero a que las rutinas o chistes las escribes. Sí. Sí, sí, sí. Incluso ahora los videos que subo a Instagram también los escribo. Antes no los escribía. Antes los improvisaba. Ahora, los escribo muy rápido. Pero digamos que los escribo por un tema de eficiencia. Para no demorarme tanto en grabarlos. ¿Cuánto tiempo te van a sangrar un video? ¿Rapites mucho? No. No, porque dos tomas, tres. A veces a la primera, ¿no? Porque cuando los... Si los acabo de escribir, salen al toque. Si los he escrito hace un rato, porque a veces, por ejemplo, el día... Este... Iba a ir a la casa de mi mamá, entonces dije, bueno, los voy a grabar ahí. Y los voy a subir ahí. Y entonces los escribí en la mañana. Y después me comí un chocolate de THC. Y después los grabé. ¿Chocolate de THC? ¿Dónde venden esa mano? Ah, tengo un buen contacto. ¿Qué te puedo pasar? Y tengo un stock, o sea, un buen stash, porque el contacto se ha ido de vacaciones. Entonces, este... Muy en lote. Me aseguré, sí, me aseguré para... Pero estábamos... Me dijiste, justamente estaba pensando mucho en eso últimamente. Ajá. En sobre si es que esto iba a llegar, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, siempre pensaba... Este... Sí. Si yo me dedico a esto, creo que puedo ser bueno. Porque yo tuve suerte que cuando hice mi primer monólogo, la primera vez que lo presenté, me fue muy bien. Y en este monólogo sobre la folla de los pájaros, que todavía es un poco el comienzo de lo que estaba haciendo ahora. Y me fue muy bien. Y un amigo me filmó. Y me filmó un video relativamente chévere. Y lo pasé por ahí. No se viralizó tanto, pero sí lo vio una cierta cantidad de gente que me permitió como que... Encontrar espacios y oportunidades de presentar eso varias veces, ¿no? Y terminé haciendo yo con Tilsa Lozano en el Polo Norte, que me fue muy mal. Es la única vez que me ha ido como que nadie se rió. ¿Por qué muy mal? ¿Nadie reía? Nadie se rió. Pero me fue muy mal porque también las condiciones técnicas eran muy malas. Porque Tilsa se subió como que con su ropa toda sexy y todo el mundo estaba... Así era en el tercer piso de una iglesia evangélica, un matrimonio. ¡Qué subte! ¿No te presentas con Tilsa Puta en el tercer piso de una iglesia evangélica? O sea, es que ella me contrató y me dijo, me han contratado para este evento, te llevo y te pago. Yo la había conocido, a Tilsa la conocí de casualidad, en la sala de un amigo en Barcelona. Entré a la sala de un amigo que fui a visitar a España. Y entré y estaba Tilsa ahí sentada. Y yo como, ah, ahora está. Pegamos buena onda y terminé viendo mi stand-up. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no vienes a hacer esto? ¿Y nadie rió? No, nadie rió porque, claro, Tilsa se bajó y todo el mundo simplemente empezó a mirar sus cámaras. Y yo subí y había un tarpista de salsa y la gente estaba como jorreando. Y yo empecé a tratar de hacer mi monólogo y nadie me estaba prestando atención. Y a los 15 segundos se cortó el audio. Y se demoró como un minuto en volver. Y cuando empecé a retomarlo, Tilsa se subió al escenario. Ahora, tampoco es mágico, ¿no? Uno hace stand-up en un lugar más o menos predispuesto a ver comedia. O sea, no es que tú puedas... Claro, claro. Yo lo he hecho en algunos lugares un poco distintos, digamos, en conciertos o situaciones. Pero también he tratado de controlar en cierto nivel las cosas como para que pueda funcionar, ¿no? Pero esto sí era muy difícil, ¿no? ¿Te dedicas mucho en tu vida diaria a esto? ¿A mejorar, a pulir, a estar permanentemente así mejorando? O sea, más que en mi vida diaria, que más que eso es lo que me dedico es a tratar de que no se me escapen las ideas que se pueden convertir en cosas divertidas. ¿Dónde apuntas todo? En mi teléfono. Pero, o sea, es que me gusta mucho... ¿En bloc de notas o algo? No, 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 no. Yo en borradores de Gmail. Yo, es que ya... Ah, bueno, esa es una buena manera también. Yo escribo en... O sea, en mi laptop uso Pages, ¿no? Que es como el Word de Apple. ¿Ya? ¿No? Y en el iPhone también está. Entonces, el mismo documento lo tengo abierto de la nube. Entonces, lo que hago es abrir el documento y hacer dictado de voz muchas veces. Porque a veces el chiste se te ocurre fraseado de una manera, ¿no? Que cuando empiezas a escribirlo puede ser que no llegues a capturarlo. ¿Pero dictado de voz con grabación de voz? No, no. Abro el documento de Pages y aprieto en el teclado el dictado. Entonces, yo hablo y lo que hablo se escribe. Pero se escribe de la manera en que lo digo, ¿no? Entonces, lo planteo de una manera y luego es chévere porque luego me siento en la compu y ya hay como una versión más o menos parecida del chiste dicha y escrita. Y sobre eso trabajo. Pero eso jamás va a superar una grabadora o el teléfono, ¿no? Porque la manera como lo fraseas en el momento que se te ocurre, creo, sirve un culo para retener esa... Sí, sí. Pero a veces no se me ocurre necesariamente el chiste, sino el insight. Claro, claro, claro. ¿No? Y trato de tirar lo más parecido posible porque luego a veces lees el insight y si no te acuerdas de dónde lo estabas abordando, no lo agarras otra vez, ¿no? ¿Estará interesando eso a la gente? Lo estamos haciendo muy así. De hecho, es una pastrolada. De hecho, es una pastrolada. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Última pregunta porque no hemos mencionado... La gente que está viendo esto se está diciendo ¿Por qué Chucho Spencer no ha dicho la palabra pituco en toda esta entrevista? ¿Sabes cuál es el episodio más visto de la historia de la habitación de Henry Spencer? El que tú le preguntas a la gente lo de eso de eres pituco. Oye, guau, puta, ¿sabes mucho...? No, me imagino, me imagino porque a mí me hace gracia eso. Ayer me llegó un YouTube, no sé, en G, o no sé, como tu ranking, y hasta este año, guau, el video más visto, o sea, este año, el video más visto de la habitación es Tú eres pituco. Ajá. Ahora, has hablado esto mil veces, ¿no? Pero hagamos algo para la gente que está esperando. ¿Por qué toca tanta fibra el tema de la pitucada primero? ¿Y qué es ser pituco? Segundo, porque... Primero, ¿por qué toca tanta fibra? Y segundo, ¿qué es ser pituco? Porque en ese video hay 20.000 comentarios y todo... No, pituco es el que tiene la plata. No, pituco es el que a pesar que tengo, no, tiene la actitud. No, pituco es, también dice la gente, el que habla como pituco. No, pituco es... Entonces, primero que todo, ¿por qué toca tanta fibra ese tema en nuestro país? Mira, creo que las dos cosas están encerradas, más o menos en la misma respuesta, que no es corta, porque... Dale. Precisamente, esa es un poco la respuesta, ¿no? Que nosotros vivimos en un país con grandes brechas sociales, que además están marcadas por un tema racial, ¿no? Exacto. En gran medida, no completamente. Y entonces las identidades, ¿no? De la peruanidad y cómo se vinculan esas distintas, por esa falta de definición que tienen, están marcadas por el conflicto, ¿no? Por la imposición de unas sobre otras, este, por el rechazo entre casi todas, ¿no? Y entonces yo creo que casi que cualquier remoción de esos temas agita un poco esas inseguridades, ¿no? Que a la larga es la indefinición, la gente a veces no sabe cómo se para, por eso siempre el otro, ¿no? Es el pituco, qué sé yo. Y al mismo tiempo es gracioso cómo la gente proyecta mucho sobre esa palabra o sobre esa condición, ¿no? Este, pasa con muchas palabras hoy en día, la gente les da mucho poder, ¿no? A esos símbolos y sin a veces tener muy claro qué es lo que significa específicamente para ellos, sino entiende que colectivamente representan algo y actúan en base a eso. Entonces, a mí me hacía mucha gracia porque, claro, en ese video la gente le cuesta mucho definirse como pituco, ¿no? Aceptar su pituquería. Y a mí me ha tocado muchas veces, me han tocado amigos así cercanos, pitucos, que me han escrito y me han dicho... Pero yo no soy. Oye, bro, pero un amigo me dijo, esto lo he contado también por ahí, me dijo, oye, bro, pero tú y yo no somos pitucos. Y yo le digo, no, no, sí somos pitucos, bro, lo que pasa es que no somos imbéciles, ¿no? Hay una diferencia. Y entonces, bueno, tal vez podríamos ser imbéciles para otras personas, pero no calificamos en eso. Porque al final, yo lo... Mira, yo te voy a ser sincero. Yo me acerqué a eso porque cuando yo empecé a hacer stand-up, yo aprendí que la primera impresión que yo iba a dar cuando yo subiera al escenario, iba a ser muy importante. Y que yo debía, de alguna manera, recibirla y conducirla yo. Entonces yo dije, si yo entro al stand-up, me va a pasar lo que me ha pasado en casi todos los entornos colectivos amplios en donde he estado en mi vida. Que me van a colocar en el lugar del pituco. Porque yo he nacido y he crecido en San Isidro. Mi familia es una familia tradicional que siempre se ha sentido, digamos, pituca. Mi abuela era una persona que... O sea, que cuenta esas historias de la antigua Lima donde iba a caminar por el Girón de la Unión y donde... Tú sabes, pues funcionaba la sociedad de una manera aún más colonial de la que funciona ahora, ¿no? Entonces, este... Y yo, pues, he crecido con una serie de privilegios. Soy súper blanco, ¿no? Rojo. ¿Qué sé yo? ¡Barradito! ¿No? Entonces, pego a un puta... Yo dije, a mí me van a atribuir eso sí o sí. Entonces yo me acerqué a eso de esa manera y dije, si yo lo manejo, nadie lo van a poder usar en mi contra, de alguna manera, ¿no? Es un arma un poco del stand-up también. Totalmente. Entonces, a mí no me da vergüenza asumirlo porque no creo que sea algo intrínsecamente malo. Un poco también lo que yo busco retratar en lo que hago es que muchas veces estas personas pitucas que se hayan parodiadas, tal vez en mi contenido, ¿no? Son racistas y son clasistas, pero muchas veces no es por malas, sino por incultas y por tontas y por gente sin educación, ¿no? Porque tú sabes que eso pasa mucho. Entonces, yo creo que sí, remueve porque toca esa fibra de indefinición en la gente. ¿Y qué es al final? Supongo que un conjunto de todas esas cosas, ¿no? Pero según en dónde lo pongas, porque es bien chistoso como, por ejemplo, a mí me escribe la gente y me dice mi hermana es súper pituca porque es de acá, no sé cómo. Y me dice, yo soy súper pituco como tú, vivo en tal lugar, reconoceme. No solo en las preguntas, sino mucho al inbox, ¿no? Entonces, este... Y es bien gracioso como la gente proyecta sobre lo que piensa que es pituco, lo que no, ¿no? Lo que pasó con las señoras estas de Book Vibank, por ejemplo, ¿no? Me encanta, claro. Lo que la gente piensa, ah, esas señoras son así, inmediatamente son unas tías rubias que viven por ahí, ¿no? Y fácil, son unas tías, no sé, de la Molina o de... Que al final es lo mismo, ¿no? Pero digamos lo que la gente proyecta sobre lo que es pituco y no Yo supongo que sí. No, pero no me supongo. Es que yo supongo que sí porque te asocio por mi colegio, que es una tara pituca, ¿no? ¿Qué es una qué? Una tara pituca, ¿no? ¿Se te paría pituco? Escucha, un culo de gente de los últimos días me ha dicho... No tanto, pero... No está pituco. No, es que mira, es bien interesante, ¿ya? Y eso es hablar medio feo del colegio, porque cuando nosotros crecimos en el colegio... Pero yo hablaba muy mal del colegio. No, pero escúchame, yo estaba totalmente seguro que se te paría un colegio pituco tipo top 10. A ver. Y no están ni en el top 20, weón. Mira, pero ahí creo que hay algo interesante que señalar. ¿Cuánto tiempo queda, Leo? 35. Estaba justo en la mitad. Ya, mira. La pituquería no solamente descansa en la plata, sino en la tradición. Claro. Y en el discurso de... No de clase, solo de clase social, sino de clase como de tener clase, ¿no? De ser. Entonces, el Santa María explota, digamos, la tradición y le vende, igual que el Villa María, a la gente, la idea de que este es un colegio pituco, pero con valores tradicionales. Por eso, primero, no es tan caro y en teoría tienes contacto con gente no tan de tu burbuja. ¿Me entiendes? Esa es un poco la idea que se vende. Y es un poco esa pituquería también de campo, de música criolla, de rescatar más ese lado y ocupa ese lugar, ¿no? Entonces, claro, no es el más caro, pero en teoría guarda cierto nivel de tradición donde, no sé, pues hay gente de muchísima plata que ha estudiado contigo y conmigo. Y en el pasado también, y con mucha tradición, no sé, en Santa María ha estado Juan Luis Cipriani, Roque Benavides, ese tipo. Entonces, guardan también ese rollo de pituquería tradicional, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que, o sea, yo he hablado muy mal de Santa María, hice unos chistes en el almuerzo de exalumnos que fui, que me banearon y... Después me fui muy gracioso porque me mandaban unos mensajes diciendo que los bajé de mi Instagram y yo decía, ¿qué? Diciendo que me hagan sorprender. ¡Uy, conchoso, hermano! Estás con una polilla, ¿no? Sentía que una paloma, te juro por eso, te sentí que una paloma gigante que venía, ¿no? Es un pariente, Alejandro. Perdón, perdón, puta, la gente dirá, puta, ¿en qué lugar de mierda vive este, bojón? Que sea una polilla, ¿no? Escúchame, ¿tu relación con el colegio actualmente cuál es? Eh, o sea, nula, ¿no? Yo nunca he tenido mayor relación después de que salí. ¿No te interesa tampoco? No, no. ¿En serio? Y después me invitó el Marcama a hablar. Mira, yo lo que pasa es que tampoco lo juzgo, lo juzgo por muchos motivos, pero al final es un colegio religioso y mis posturas entonces van un poco más allá del colegio y tienen más que ver con la religión. Nos han cagado el cerebro con culpa y todo. Hay mucho de eso, ¿no? ¿Te acuerdas del himno? Sí, claro, claro. Me acuerdo, no me acuerdo toda la letra. ¿Te provoca cantarla? No, no, me cagando, me cagando me provoca cantarlo, ¿no? Colegio Santa María, we say thy care and love, we bend thy guidance through... ¿Ah? Puedo oírte cantarlo todo, sí, feliz, pero no me voy a unir. Me acuerdo hasta we bend thy guidance through this guy to enter this above, all teachers to be cat, all teachers to be cat, to demand and loyal to Peru. O sea, unos López Aliadas, así católicos y nacionalistas. ¿El Armando Marx, te acuerdas? Claro, él lo cantaba. Y lo cantaba con su acento todo gringo, ¿no? Y mi promoción era una mierda porque el Armando Marx ya está cantando... Escúchame, me ha encantado estar aquí contigo. Espero que les pasara bien. En febrero se cumple 15 años. Espero haber superado mi crisis que tú has denominado los 40 y yo denomino más existencia. Tu midlife crisis. Sí, tú deberías tener. Sí, claro, claro. Supongo que me dará pronto porque te digo que estoy terminando yo mi segunda adolescencia, ¿no? Qué paja eso. Qué lindo eso. Y mucha suerte en todo lo que venga. ¿Tus presentaciones son por temporadas o vas a comenzar a presentarte en lugares más chiquitos? Intolerantemente. Voy a ir a Trujillo en enero y voy a hacer otro show a mitad de febrero en el Canut. Todavía no los he sacado, pero en cualquier momento lo voy a hacer. Ah, varias fechas en el Canut. Una inicialmente, supongo. No lo sé. Tal vez por ahí quedó dos. Quiero hacer unos shows en... Quiero ir a hacer shows a Asia, a la playa. Te veo bien... Quiero hacer live in San Isidro en Playa Blanca. No, no sé. Quiero ir a hacer un par más y tengo por ahí algunas cositas. Pero sí quiero encontrar la manera de poder ir haciendo un nuevo material, ¿no? Eso no sé todavía cómo lo voy a hacer. No es tan fácil ya. Eso es. Yo tengo que ir a buscar shows chiquitos y meterme sin anunciar en realidad. O anunciando, ¿no? Si anuncio, luego tengo que vender y si es muy corto tengo que traer a más gente y se hace un tema. Entonces, yo prefiero ir a un show de otra gente y subirme 15, 20 minutos y probar material y ir armando. Dile a Tilsa Lozano. Que me lleve. Claro. Escúchame, quiero probar material. Tilsa en el peor lugar posible para probar. Pero no me escucho. Y si ahí funciona y a mí material está como que listo. El material que no me funcionaron de Tilsa me había funcionado dos semanas antes en el programa de Fernando Armas que se llamaba Comediando. No jodas, en esa época estás hablando. Sí. Eso fue 2016. Sí, por ahí, claro. Que me había llevado Ricardo Mendoza y ahí yo hice mi monólogo y funcionó increíble. Entonces, yo estaba confiado. Dije esto. Pero era por la fiesta, no tanto por el público. O sea, es como, insisto, ¿no? El estándar, por la comedia o el humor tiene que estar en un lugar que esté predispuesto a no ver a Tilsa o bailarín. Sí, sí, sí. Hay que comunicarlo con efectividad. Gracias por ver. Siento que estoy reconectando. Segunda conversa se veía que siento que estoy reconectando. Eso me encanta. Disculpa por las polillas. Regresa pronto. Gracias, hermano. Gracias a la puta madre. Y gracias por saber tanto del colegio. Y decirme, me acordaba. Gracias por ver la habitación. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Cortamos, tío. Gracias, hermano. Uy, qué profesional todo esto. Me ha encantado que ha sido así, directo. Gracias.